Oigo el sonido de un plazo de un plazo Y hoy más cerca está como nunca Casi puedo oír la trompeta Es la piel llamando no Es reclamar Nos vamos al lugar Veo a mi alarma del dolor Las profecías cumpliéndose Las señales del fin Apareciendo por doquier Casi puedo oír la trompeta 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 Ya descubrí, apareciendo porque en boca si puedo ver al pared y siendo descansido en la cama su propia lista está cuando Jesús vuelva y siendo descansido en la cama su propia lista está en la cama su propia lista está en la cama y entonces el amanece cambiado será en la cama su propia lista está 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 en la cama por otro lado del cuenito y el señor que para el rinto se me siente maliente que la gente se me siente maliente y todavía no se leo y ya 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 no se leo Sí, hermano, es la aclamación, es la aclamación, iremos a llorar, a llorar, a llorar. ¡Gracias!